Las predicciones más inquietantes de Nostradamus para el año 2023. ¿Quién es Nostradamus? Michel de Nostradame, también conocido como Nostradamus, fue un hombre extraordinario cuyas profecías han capturado la imaginación de muchas personas a lo largo de los siglos. El astrólogo francés, además de predecir la muerte de la reina Isabel II y la caída de las torres gemelas, también habló sobre este año que acaba de comenzar. Es común que algunas personas experimenten curiosidad por saber lo que sucederá en el futuro en los próximos meses. Por consiguiente, no resulta extraño que la obra Centurias Astrológicas, del ilustre astrólogo, que también es alquimista, médico, filósofo y matemático, sea una fuente recurrente de predicciones para muchas personas, ya que viene generando controversia desde su publicación en el año 1555, así es, cuando tú y yo no habíamos nacido. Y hasta el día de hoy, sus predicciones han sido objeto de estudio y han generado un impacto en la cultura popular. A través de los ciclos, las profecías de Nostradamus han acertado con una precisión sorprendente en algunos eventos más trascendentales de la historia. Entre algunos ejemplos, tenemos el asesinato del presidente John F. Kennedy y su hermano Robert, quien falleció poco después de una madrugada. Otra predicción destacada de Nostradamus fue el del ascenso al poder de Adolfo Hitler, así como los devastadores bombardeos nucleares de Hiroshima y Nagasaki. Pero, ¿cuáles son las proyecciones de Nostradamus para este año, 2023? Número 1. Bomba nuclear. Una de las más aterradoras profecías de Nostradamus describe una verdadera catástrofe que aniquitaría a los habitantes de múltiples países europeos, intensificando de manera drástica y radical la crisis de cambio climático. Una de las profecías que había dicho Nostradamus era que por 40 años el arco iris no se mostrará, por 40 años no se verá diariamente. La tierra seca se convertirá en sequedad extrema y grandes inundaciones sucederán. Nostradamus también habla de una gran llama ardiente, que se extenderá por la ciudad, destruyendo todo a su paso y causando la muerte de miles de personas. Esa descripción ha llevado a muchos a pensar que se trata de una explosión nuclear. Número 2. Nuevo Papa. Una de las predicciones más destacadas del famoso vidente se refiere a la renuncia del actual Papa Francisco para el próximo año. Sin embargo, según sus visiones, la persona que ocupará el liderazgo de la Iglesia Católica será alguien considerado oscuro y muy peligrosa. Esta predicción puede tener mayor probabilidad de cumplirse, especialmente después de las recientes declaraciones del Papa en una entrevista con ABC, donde reconoció haber firmado su renuncia en caso de impedimento médico. Número 3. Exploración espacial a Marte. En cuanto a la exploración espacial, Nostradamus predijo que este 2023, una luz caería sobre Marte. Aunque no está claro qué significa exactamente esta profecía, muchos la han interpretado como una posible misión a este planeta rojo inhabitado, o que incluso este año, el hombre pise por primera vez este planeta. Número 4. Tercera Guerra Mundial. La invasión de Rusia a Ucrania ha desatado preocupaciones acerca de una posible Tercera Guerra Mundial, con consecuencias catastróficas a nivel global. Nostradamus también predijo la llegada de una gran batalla que duraría 7 meses. Además, esta guerra traería consigo una importante crisis alimentaria que agravaría la pobreza y daría lugar a una situación crítica de hambruna. Número 5. Un nuevo orden mundial. Otra de las predicciones de Nostradamus está relacionada con Estados Unidos. El país podría sufrir una gran crisis social que provocaría conflictos e inestabilidad, lo que podría dar lugar a un nuevo orden mundial y la desintegración de Norteamérica tal como se conoce hoy en día. Algunas personas pueden interpretar esta profecía de Nostradamus como una señal de que la humanidad está destinada a unir sus esfuerzos para construir un futuro mejor y más próspero, y que un nuevo orden mundial podría ser la clave para lograr una mayor estabilidad, cooperación y justicia en todo el mundo. Y ahora que sabes esto, ¿crees que las profecías de Nostradamus son un llamado a la acción para la humanidad para evitar algún tipo de catástrofe entre nosotros mismos? Desde mi punto de vista, somos capaces de evitar que cosas terribles le sucedan a nuestro planeta si anteponemos la vida antes de los intereses económicos de otros países. Pero ¿tú qué piensas? Comparte con nosotros tus comentarios. Esto es Cultura Random y esperamos que este video te haya gustado.